bueno amigos se le quedó trabada la posición de la palanca usted no la puede mover de parking usted le da y le da y no suelta como pueden ver aquí está apagada la 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 camioneta y por eso no puede moverse pero les voy a enseñar un truquito por si acaso prendida encendida a veces algún fusible del seguro o algún problema con el seguro no te permite pues mover la palanca de parking pues aquí yo te voy a enseñar es fácil aquí podemos ver este orificio que tiene acá el agua agua simplemente ustedes por aquí por estas ranuritas introducen una llave fina como ésta pueden ver o puede ser un desarmador pues la introducen por ahí no se va a ver no se va a ver porque como pueden ver ahí miren por ese orificio déjenme ver por aquí atrás por ese orificio y hacen presión para sacarlo hacia arriba entonces yo lo voy a hacer aunque no se ve no se ve porque mi mano el espacio muy muy reducido van a ver cómo salen como salió ahí ustedes vieron que se le hace presión hacia arriba para poder sacar esta piecita entonces aquí dentro anteriormente lo que se hacía era que se introducía la llave y se presionaba hacia abajo para presionar el botón y poder liberar la palanca muchos de los vehículos que ustedes seguramente utilizarse en esto ya no ya ahora bien este botoncito usted presiona el botón hacia abajo déjenme hacerlo con esta mano te presiona el botón hacia abajo conjuntamente que mueve la palanca te mueve la palanca y presiona el botón y automáticamente la palanca se va a liberar sin ningún problema déjenme ver si lo puedo hacer con una sola mano así mismo miren con una sola mano ven como la palanca se liberó al mismo tiempo que yo presionó el botón pero si presionó si no presionó el botón van a ver miren como la palanca no se mueve de su posición porque esto es un seguro para poder evitar eso y luego que ustedes lo reparen simplemente ponen su su tapita nuevamente y ya todo está ready hay una manera fácil y sencilla anteriormente se utilizaba la llave ya no y ahora se utiliza el botón al mismo tiempo mueve la posición de parking algo muy importante esto solamente se hace para mover la palanca de la posición de parking luego de aquí usted va a poder moverlo perfectamente si no vuelve lo ponen parking lo va a poder mover perfectamente en todas las velocidades el drive y reversa y neutro ya ustedes saben síganme para más consejos hasta una próxima amigos